Hola, Carlos, ¿cómo andas? Muy buenas. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que le han pillado algo a Pedro Sánchez en ese móvil? ¿Crees que cumplen los protocolos? ¿Crees que hacen lo que les da la gana con los móviles? ¿Crees que nos están contando una trola desde la A hasta la Z? ¿Que solamente lo es desde la B? Vamos a ver, esto es un bochorno absoluto. Yo no sé lo que le habrán pillado a Pedro Sánchez. Lo que sí tengo claro es que no cumplen los protocolos. Vamos a ver, el CNI está compuesto por excelentes profesionales. Son miembros de las Fuerzas Armadas, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y personal civil altísimamente cualificados, que han demostrado su valía en la lucha contra el terrorista históricamente en España y también contra el terrorismo yihadista. Y ellos ya advierten regularmente a los miembros del Gobierno que tienen que someter sus teléfonos móviles oficiales a una serie de chequeos y les facilitan el sistema, el programa con el que hacer el chequeo para luego enviar esos datos al Centro Quiprográfico Nacional para que pueda analizarlos. ¿Qué pasa? Que si el Gobierno no hacen caso de esas recomendaciones y tienen el teléfono como quien tiene un juguete y lo utilizan para cuestiones privadas, pues resulta que nadie lo revisa. La culpa de que haya habido una fisura de seguridad y que haya podido intervenir el teléfono del presidente y de varios ministros no es de la directora del CNI, no es de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es la superior orgánica del CNI, es en todo caso del ministro Félix Bolaños, que como ministro de la Presidencia, a través de la Secretaría General Técnica de Presidencia del Gobierno, es el encargado de obligar a los ministros a que sometan sus teléfonos a los controles habituales. Si no lo hacen, se producen estas fisuras. ¿Con qué nos encontramos? Con que, bueno, alguien, no sabemos quién, se especula con la posibilidad de que haya sido Marruecos, está pirateando información del presidente y de los ministros. ¿Puede haber sido Marruecos? Bueno, es factible, ya lo apuntaba esta semana el diario británico The Guardian, diciendo que tenía una lista de 200 objetivos de teléfonos presuntamente escuchables por parte de autoridades españolas. Entonces, puede ser el más interesado en tener acceso a ellos, puede que haya sido Marruecos o puede que no. Eso no lo sabemos. Y lo que tampoco sabemos es el valor de la información que ha sido pirateada. Lo que sí sabemos es que coincide. Primero, cuando escucharon el de Arantxa González Laya, en que ella era la ministra de Exteriores en el momento de nuestra más grave crisis diplomática con Marruecos. Y lo que sabemos es que, después de haber sido espiado el teléfono del presidente del Gobierno, él, unilateralmente, decidió cambiar la política exterior española con respecto al Sáhara para entregárselo a Marruecos, en un gesto sin precedentes, que además nos genera gravísimos problemas de carácter económico. Eso, a partir de ahí, que alguien saque las conclusiones. Lo único que sé es que el CNI no es el culpable de eso, sino el propio Gobierno y, en todo caso, el ministro Buraños. Lo mejor de todo esto, Javier, es que, encima ahora, el gran argumento de separatistas, golpistas, proletarras, comunistas y demás, es que, claro, se está viendo que la derecha apoya a Margarita Robles. Claro, la respuesta es bastante básica. Vamos a ver, la derecha ni apoya ni deja de apoyar a Margarita Robles. La derecha apoya a la legalidad. La gran pregunta se la deberían realizar ellos. O sea, ¿por qué ellos están siempre defendiendo la ilegalidad? Y, además, no mezclemos cosas. Vamos a ver, el hecho de que el CNI monitorice las conversaciones de una serie de activistas del separatismo de Cataluña, no es espionaje y no es espionaje político. Es investigación criminal, porque ellos son presuntos delincuentes y no tan presuntos, teniendo en cuenta que algunos están condenados en firme por sedición y otros están fugados de la justicia. Es decir, que los servicios de inteligencia, cuyo objetivo es prevenir actuaciones que puedan amenazar al equilibrio constitucional del Estado, es una actuación lógica contra delincuentes. Eso no es espionaje. Espionaje es lo que ha ocurrido, en todo caso, vulnerando los teléfonos del presidente y de los ministros, que eso no sabemos quién lo ha hecho. De todos modos, los separatistas, que estaban perdiendo comba, estaban perdiendo protagonismo, estaban dejando de estar de moda, las encuestas estaban empezando a indicar que en Cataluña cada vez son menos los que apoyan sus ínfulas separatistas, resulta que les ha venido Dios a ver con una nueva ocasión de recurrir nuevamente al victimismo. Es que, claro, el Estado español nos espía porque está en contra de la ideología independentista. De eso nada. Los servicios de inteligencia les controlan a ustedes porque son una panda de delincuentes que dan golpes de Estado y, por eso, para evitarlo, por eso les siguen. Pero, claro, les ha venido Dios a ver y aprovechan que el pisuerga pasa por Valladolid para decir el viernes a Pera Aragonés a Pedro Sánchez en la cumbre, en la reunión del Círculo de Economía de Barcelona. Esto es gravísimo. Tenemos que hablar. ¿De qué hay que hablar? No, no. A los delincuentes y presuntos golpistas hay que seguir monitorizándoles el teléfono e interviniéndoles en las conversaciones. Lo que no hay que hacer es mezclar una cosa con la otra. Pero, bueno, ya sabemos con quién pacta Pedro Sánchez, ya sabemos que está dispuesto a cualquier cosa para entregarles lo que sea a cambio de mantener ese apoyo y, por tanto, nos podemos esperar cualquier cosa a partir de esto. Mira, te estaba viendo, Javier, que tienes ahí detrás la placa del Círculo Ahumada. Efectivamente. Que la concede precisamente la Asociación de Guardia Civil, los que ya han salido, están retirados en la Guardia Civil, pero siguen siendo, por supuesto, y con muchísimo orgullo de la Guardia Civil. Es decir, a ti o a mí nos hacen un reconocimiento a la Guardia Civil. Estos andan preocupados porque los espían o los investigan. Yo creo que está muy claro en qué grupo está cada uno de esta historia. El Círculo Ahumada te ha reconocido a ti, lógicamente, por tus méritos, en defensa de la benemérita y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la legalidad constitucional de la que ellos son garantes. Yo tengo a gala formar parte del mismo grupo y, por supuesto, tenemos muy claro de qué lado estamos. Estamos con nuestros policías, con nuestros gobernadores civiles, con nuestros militares y con nuestro personal civil que trabajan para garantizar la seguridad. Y es más, quiero hacer un homenaje a todos aquellos agentes del CNI. Todos recordáis aquellos ocho agentes que fueron asesinados, por ejemplo, en Irak por proteger a las tropas españolas. Todos recordamos a aquel agente que en el año 76 fue asesinado por ETA, por el comando Argala. Es decir, aquí hay gente que ha dado su vida, que no salen en los telediarios cada vez que se desarticulaba un comando de ETA, que no salen en los telediarios cada vez que se interviene una célula yihadista y que han salvado vidas y que, sin embargo, ahora, a la hora de buscar responsables, se les señala a ellos, cuando son los dirigentes políticos que no saben manejar esos servicios de inteligencia, los responsables de lo que pretenden hacer con ellos. Y eso, por no hablar de la comisión de secretos oficiales a las que se ha dado entrada a una serie de partidos que jamás deberían estar ahí. Pues sí, señor, gran homenaje y muy merecido al que nos sumamos. Javier, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, Carlos. Claro. Este razonamiento que hace, que es el que ha hecho la...